¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿En qué consiste y cuáles han sido los resultados que se han llevado hasta el momento? Bueno, lo primero es que la Universidad Digital es un proyecto que el gobernador del Estado de México, el doctor Eruviel Ávila, desde su campaña lo planteó como una alternativa para fortalecer las estrategias de educación a distancia. Esto, por supuesto, tiene que ver con la era tecnológica, es facilitar el acceso a la educación a quienes, primero, no tienen tiempo, para concluir su educación de manera, digamos, tradicional. Y entonces, estos esquemas de universidad a distancia y con todos los accesos digitales te permiten hacer una mixtura que facilita mucho el acceso a la información, pero, desde luego, no es absolutamente autodidacta, es un modelo que te permite ser asesorado, tener todos los elementos para poder, digamos, ir de la mano de una consultoría permanente que a través de los nodos de la Universidad Digital vamos haciendo. Lo que tenemos ahorita son 15 espacios que ya están funcionando de la Universidad Digital junto con lo que es la propia rectoría de la universidad. Digamos que es una de las 17 instituciones de educación superior que se han creado durante este periodo de gobierno del doctor Eruviel Ávila Villegas. ¿Los jóvenes qué tanto han respondido a este programa? Tenemos un número importante de jóvenes, traemos 38 mil jóvenes inscritos, pero, quiero decir, personas inscritas. Los jóvenes, insisto, tienen una muy importante participación, pero también, hay que decirlo, adultos jóvenes están muy involucrados en el tema, porque, pues, realmente la idea es concluir, finigitar, digamos, un pendiente académico que muchas veces, pues, se convierte en un lastre cuando no tienes la facilidad o las condiciones, ¿no? Claro. Señor Secretario, la educación, pues, sin duda ha sido un eje rector en esta administración, pero la última modificación que hicieron ustedes con la efectiva para beneficiar a los alumnos, diversifica muchas cosas que todavía la gente no sabe, todavía no entiende, ¿cómo van a ser ahora beneficiados? Si les podría explicar a la mayoría silenciosa cómo es esta situación. Con mucho gusto. Lo que estamos haciendo ahora es entregando, en principio, una tarjeta, la tarjeta efectiva, justamente, que es una tarjeta que tiene tres propósitos. El primero es que, con esa tarjeta, los jóvenes acreditan su derecho a contar con el seguro escolar, que protege a los niños, a los jóvenes, porque estamos hablando de preescolar, primaria y secundaria, ya un joven en tercero de secundaria ya es, pues, es un joven. Entonces, los acredita como, o los asegura, mejor dicho, en el trayecto de la casa a la escuela, de la escuela a la casa y en actividades especiales que se realicen de manera permanente dentro del sistema educativo. Eso es lo primero. Lo segundo es una tarjeta de descuento. Y esa tarjeta de descuento, de acuerdo con los estudios que se han hecho, si se aprovechan la serie de descuentos que se van a recibir en más de tres mil, de cinco mil, perdón, pues, establecimientos de diversa índole, en un año se puede lograr un nivel de descuentos de hasta cinco, más de cinco mil pesos por persona. Claro, si lo sumas ya, por ejemplo, quien tiene tres hijos, a lo mejor entre los tres, puedes lograr un número que, si no son los quince mil exactamente, anda fluctuando por ahí. Y el otro es, precisamente, tener derecho a recibir los vales por concepto de útiles escolares. ¿Qué pasa? En este caso, quizás esté la clave más importante de este proceso de cambio, ¿no? Originalmente se entregaba el paquete de útiles escolares, pero a lo largo de los últimos tres años, porque se entregaron desde 2011, de hecho, pero digamos que en estos ciclos escolares que van de Ayaca, son tres ciclos escolares, hemos tenido varias experiencias. El gobernador, como lo saben, está en permanente comunicación con las escuelas, con los padres de familia, y lo que las mamás, los papás, le plantearon en principio fue que había que entregar los útiles escolares antes de que terminara el ciclo escolar. Una vez que hicimos un enorme esfuerzo para tratar de lograrlo, nos decían, bueno, pero la libreta de cuadrícula que le dieron a mi hijo, pues esa no la pide ya el maestro. Entonces, la pregunta del gobernador, bueno, ¿qué hacemos? Y la gente le sugirió que pudiera ser un mecanismo, pues, tipo monedero electrónico o en efectivo, ¿no? De plano. La efectiva, entonces, lo que permite en este caso es que los padres, los niños y sus papás tengan derecho a vales por 130 pesos, que es el monto del paquete que nosotros estábamos, digamos, licitando. Y esto tiene muchas ventajas. La primera, que esos vales pueden ser canjeables en más de 5 mil establecimientos. La segunda es que, si ustedes recuerdan, había un, pues, un reclamo legítimo de los papeleros, sobre todo de la zona del Valle de Toluca, que planteaban que, bueno, pues, había una merma en sus ingresos por este tema. Y ahora, con el cálculo que hace la Secretaría de Desarrollo Económico, es que tenemos aproximadamente 22 mil papeleros que traen esta posibilidad de facilitar el acceso al uso de los vales. Y lo que vamos a ver es este concepto que dice el presidente de la República con frecuencia relacionado con la democratización de la productividad. ¿Qué sucede? Que en lugar de que 4 o 5 proveedores ganen una licitación para útiles escolares, ahora lo que tenemos es que más, potencialmente, hasta 22 mil podrían participar de este proceso. Y como sea, bueno, pues, estamos hablando de, sea algo cercano ya a los 500 millones de pesos para este tema. Secretario, entiendo que con esta serie de acciones se tendría que perseguir que menos niños o jóvenes dejaran de estudiar con estos apoyos, que hubiera algo que llaman, creo, eficacia terminal. ¿Cómo vamos? ¿Qué tanto ha mejorado el Estado en ese sentido? La eficiencia terminal se mide a lo largo de un trayecto académico, le llamamos en educación. Es decir, desde que la persona ingresa a preescolar hasta que termina en la educación superior. Si mides ese lapso, estás hablando de 24 años, más o menos. Decía Ortega y Gasset que una generación se abarca 15 años de edad. Nosotros en el sector educativo nos hemos encontrado con que no, que son esos 24, 23 o 24 años de edad. Es decir, el efecto de una política pública en materia educativa lo puedes ver realmente reflejado al final de las generaciones. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es que en el cálculo, digamos en el tiempo, se puede ir revisando cómo vas avanzando. Por ejemplo, de cada 100 alumnos que se inscribían en primaria, cuando comenzó el gobierno del doctor Arubiel Ávila, solo egresaban 12 o 13. Ahorita, de cada 100, ya logramos avanzar a 17. En el Estado de México esto tiene un impacto muy grande porque estás hablando de que tenemos la matrícula más grande del país, 4.5 millones. Y la cuestión es que, en efecto, por ejemplo, en educación media superior se observa con mucha claridad cómo los jóvenes, 6 de cada 10, terminan la educación media superior y se insertan en el mercado productivo. Es decir, solo 4 se van a la educación superior. Desde ese punto de vista es difícil hablar de deserción. Ahí estás hablando de que, en realidad, los jóvenes, por condiciones socioeconómicas o por muy diversas causas, se insertan o tienen preferencia por insertarse en el sector productivo. Piensa porque se los exige su entorno o porque tengan esa actitud o porque han adquirido nuevas responsabilidades como tener hijos o casarse. Entonces, 4, si continúan. Bajo esas circunstancias, el gobernador, por ejemplo, en este tema ha sido muy enfático. Perdón que me desvíe aparentemente, pero no es así. En media superior, el gobernador nos ha pedido que cada servicio que se cree tenga el concepto de empleabilidad. Si ya sabemos que 6 de cada 10 se insertan en el sector productivo, pues lo importante es que tengan mejores elementos para poder lograrlo con más éxito. Y esto es lo que nos ha llevado precisamente a revisar con mucho cuidado el trayecto. Entonces, en materia de eficiencia terminal, por supuesto que lo vas midiendo por nivel educativo. Es cierto. Pero al final el trayecto académico te suma lo que sucede en todo el proceso. Secretario, ¿cuál es el gran reto que tiene en educación el Estado de México? Yo oía las cifras de todas las personas, de todos los nuevos jóvenes y niños que llegan a la entidad en busca, bueno, con padres, que nos vamos al Estado de México, ¿no? Pero el chamaco tiene que entrar a la escuela en el Estado de México y entonces tiene que desarrollar su vida académica y en una de esas su vida laboral. Y el reto, me imagino, no es menor, pero ¿cuál es la perspectiva que tiene la educación en el Estado? Si estamos todavía como para seguir recibiendo, entiendo que tenemos, dice lo políticamente correcto, estamos con los brazos abiertos a recibir a todos los que vengan al Estado de México, pero en el tema educativo debe ser complejo el asunto. Sí lo es. La verdad es que el Estado de México, como ustedes saben, la inversión que se hace del presupuesto público en el Estado rebasa los 42 puntos, el 42% del total del presupuesto tiene que ver precisamente con educación. eso lógicamente se ha venido dando de manera incremental a lo largo de los años. Pero lo cierto del caso es que yo lo que he observado es que más que preocuparnos en el tema de si llegan más o no llegan más, ha sido tratar de ocuparnos en asignar recursos hacia donde tiene que lograrse. Los retos son enormes y yo no creo que vaya a disminuir este tema en los próximos, por lo menos lo que calculamos nosotros es que en los próximos 3 o 4 años no vamos a tener una variante, es decir, nos vamos a acercar a crecimientos que todavía, como sucedió este ciclo escolar, te arrojan hasta 200 mil nuevos alumnos que obviamente responden a una necesidad o al problema de la movilidad, que no es problema. Yo pienso que el Estado de México se ha convertido en una esperanza permanente para todo el centro de la República y en ese sentido es muy complicado, nosotros no tenemos políticas demográficas que te frenen el movimiento de la población al interior, por lo tanto, ese comportamiento lo vamos a seguir teniendo. Ahora, sí es un problema porque lógicamente el número de alumnos en cada salón es importante. Sí, muy bien. Perfecto. Secretario, si nos permites, vamos a hacer una pausa, tenemos algunas propuestas comerciales, estamos en juego de manos, está platicando con nosotros el Secretario de Educación del Gobierno del Estado de México, Raimundo Martínez Carvajal, quien nos ha venido comentando algunos de los avances que en materia educativa este Estado de México hoy puede presumir. La agenda de temas es basta, vamos a dedicar otro bloque después de la pausa para que continuemos en esta plática, pero ya está con nosotros Claudio Vázquez, que nos tiene también un tema interesante para comentar antes de ir a corte. Adelante, Clau. Gracias, Oscar. Bueno, pues vaya jugada de la suerte tras el colapso de un terreno aledaño a la bóveda del río Verdíguel, donde desafortunadamente desapareció una persona este martes, el Ayuntamiento de Toluca, pues dice que su prioridad es encontrar al desaparecido y además tener en un plazo no mayor a 15 días los estudios que indiquen las zonas de riesgo en caso de lluvia. Bueno, para esto van a hacer una inversión de 5 billoncitos de pesos, pero el reto de paso es asegurar a la población que la inversión de 78 millones de pesos que ya se habían hecho a este programa de la bóveda del río de Verdíguel, en realidad fueron bien aprovechados. ¡Gracias!